Hoy es la noche de los Oscars y bueno, no nos hemos podido coger un avión a Hollywood, pero nos hemos montado nosotros nuestro propio fotocall. Ella sí que viene preparada para los Oscars. María Castro, qué vestidazo. Y el Oscar va a Pedro. ¿Tú tienes una historia ahí con tensión sexual no resuelta que te gustaría resolver o no? Pues sí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Que no te quiere? No, cuando tienes una tensión sexual no resuelta, no es que la otra persona te quiera, sino todo lo contrario. Que por parte de los dos hay como ese feeling, pero no se sabe por qué no se termina de resolver. Pues se creían que te habías colado porque tienes un cambio de look y como que no te reconocen o qué. Cuando he venido aquí he pensado, digo, esta semana pensado que soy alguien que quiere ser actor y se va a colar en el fotocall. Me sentía como el futuro novio de Belén Esteban, el cuchilipín. Y estás muy guapo con el pelo así, ¿eh? Bueno, a ver si le digo más hoy, ya te lo cuento. No, no, lo veré porque luego me uno yo a la fiesta. Vale, luego me quito la chaqueta, venga. Después de los Goya, te has llevado el premio, ¿dónde lo has guardado? Donde lo dejó mi mujer, ahí se ha quedado. Este año es el primer año que hay 10 películas nominadas a los Oscars para Mejor Película. ¿Tú crees que eso va a pasar algún día en España? A mí me parece que no es una gran idea, que de alguna manera se desvirtúa el premio. Y aquí tenemos posando a Alberto Amán, nuestro actor revelación del año. ¿Llegará él a los Oscars algún día? ¿Qué tal vez la gala de los Oscars este año? Bueno, la verdad es que siempre con cierta incertidumbre. Hay nivel, hay nivel. Ya, sí, 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 por suerte. Como lo ha habido también en los Goya este año y te lo has llevado tú. Sí, también he tenido suerte. ¡Artistaza! Me quedé impresionada con cómo hiciste la presentación de los Goya. ¿Qué tal vas con el inglés? Yo el inglés se llevo bien. ¿Ah, sí? Sí, y además he trabajado en inglés y con Hugh Jackman y Ewan McGregor. Flipa. Te voy a hacer un casting. Tienes que presentar un Oscar. The Oscar goes to Paloma Miranda. Paloma Miranda. ¡Sí! Bueno, pues por aquí he pasado ya todo el mundo. Así que antes de que se terminen los canapés, que yo me voy para arriba, ¿vale? A seguir de fiesta. César, a dormir bien. El gran momento de la noche, efectivamente, fue cuando ganó la mejor película extranjera del secreto de sus ojos, que Javier Godino estaba en la fiesta. Y además ha sido la gran ganadora latina, digamos, de esta edición de los Oscars. Porque también estaba Penélope Cruz, que nadie apostaba por ella, ni ella misma, este año ya no iba a ganar el Oscar ya suficientes, que esté nominada dos años consecutivos. Pero que estaba claro que Penélope no iba a ser la triunfadora de esta noche. Sin embargo, el secreto de sus ojos, que es latina y está Javier Godino, nuestra representación española. Que no lo hubiera reconocido, Paloma, porque me habló Paloma de él y digo, ¿no será ese el friki que salía en la película? Porque vamos, me cruzaba yo de acera, si le llego a ver, ¿eh? Qué grima da el tío, o sea, impresionante. Y no se parece nada al hombre que nos has entrevistado hace un minuto. Eso es lo que tiene, ser un buen actor. Qué engaño, exacto, ser un buen actor. Y el pobre se nos deprime. Oye, ser un buen actor, María, qué mejor piropo que eso, ser un buen actor, que ha hecho su trabajo y con creces, que de ninguna nos gustaba cuando vimos a Tom Hanks haciendo el papel de tal o tal. Oye, son papelones. A ver, es que él es de verdad un actorazo que va a dar mucho que hablar, ya lo veremos. Además, ha estado también en musicales, que estuvo en hoy no me puedo levantar, el musical de A de Nacho Cano, él canta, baila, actúa, es un todoterreno, es polifacético, ha presentado los Goya. Vamos, que nos va a dar que hablar de aquí ya dentro de un tiempo, Javier Godino. De los buenos actores que hay muchos en España, ¿verdad? Que están ahí en la sombra haciendo teatro, haciendo pelis que no son demasiado conocidos, pero hay muy buena gente. Y ahí es donde se curten bien y luego se nota, claro.